El tema de la clonación de las tarjetas de crédito es un tema vigente y preocupante en la República Dominicana que genera pérdidas multimillonarias al sistema financiero nacional y que nosotros queremos explicar cómo funciona ese proceso de clonación que es lo que lo hace tan frecuente y tan masivo porque es algo sencillo, todos los equipos se compran de manera fácil por internet y muy económico y lleva a muchos jóvenes, sin ni siquiera tener mucho conocimiento técnico, a realizar este tipo de delito electrónico. Vamos a ver de inmediato los principales componentes que se identificaron incluso hoy dentro de lo que presentó la policía. Está el skimmer, eso es un clonador, eso generalmente está en las estaciones de combustible, en los restaurantes y las bandas se lo dan a una persona en una estación, en un restaurante y le pagan en algunos casos hasta mil pesos por cada tarjeta que clona. Entonces lo único que tiene que hacer antes de pasar la tarjeta por el verifón o el lector lo pasan primero por ese skimmer y eso que usted ve, que se ve en la parte trasera es donde se almacena la información magnética y entonces hace una lectura. Vamos a ver en un esquema, ese skimmer también se puede instalar en cajeros automáticos. Entonces cuando se coloca la tarjeta en el cajero se hace el mismo proceso de copiar la información de la banda magnética. En la imagen siguiente podemos ver el proceso, en la próxima imagen, por medio del cual se descarga del skimmer a una computadora. Todas las tarjetas que se clonan se descargan a una computadora y luego, vamos a ver la próxima imagen, también está el troquel, que es lo que se utiliza para tarjetas en blanco, vírgenes, darle la numeración y el nombre. Miren ahí las tarjetas vírgenes, en muchas ocasiones utilizan tarjetas que toman, que roban y le manipulan los datos, pero le cargan la información, así la clonan y pueden hacer compras. Todos esos componentes, vamos a ver la fotografía, miren, se encontraron hoy en la zona oriental de la República Dominicana en un proceso que llevó a cabo la Policía Nacional, el DICAT, el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. El tema de la clonación es un tema vigente. La recomendación para nosotros como usuarios, nunca perdamos de vista nuestro plástico. Cuando vayamos a hacer un pago, estemos pendientes para que no lo pasen por el skimmer. Si nosotros no perdemos de vista el plástico, no va a ser clonada. Lamentablemente para las instituciones financieras y en beneficio de nosotros los tarjetavientes o usuarios de las tarjetas son los bancos a través de unos seguros que cubren la clonación o el delito. Para los bancos deben de emigrar ya, y fue una resolución de la Junta Monetaria, a las tarjetas con chip que son más seguras. No es que son imposibles, pero no es tan fácil de clonarla con estos componentes que estuvimos viendo. ¡Gracias!